A ver. Ok. Hold me much. Sonoro y baby. Vamos a ver. ¿Qué tú crees que pasa aquí Tras Bambalinas, normalmente en San Pedro Cuando todos se enfrentan Y estos dos son jugadores que se conocen, ¿no? Sí, ¿qué tú crees que pasa normalmente? Que todos no le meten la mano, baby, ¿o qué? Según yo he oído, tú no estás arriba Ok Conoce Champions Exacto, también Pero vamos a ver Baby Un box ahí agresivo Aunque Me importa mucho ya que Como se conocen, no sé si las cosas Exacto Pero anyway, si nos quedamos aquí Ya baby tiene una ligera ventaja No mucho, pero es suficiente como para poder Uh, el tipper Cancelo con el sidebie, pero El tipper le dio Si lo vemos estatísticamente Debería ganar tono Porque él ganó el torneo Sí, pero ellos no jugaron Exacto Y esa es la cosa de los torneos O sea Tú tienes que ser bueno, eso es obvio Pero El braque influye O sea, que ellos no jugaron en torneo Ellos no jugaron en torneo Ok Quien sabe Tal vez Baby En la criptonita O sea, la criptonita Ahí O sea, la criptonita O sea, la criptonita O sea, la criptonita O sea, la criptonita Baby respondiendo Vamos a ver si Vamos a ver si Uh, uh, uh Wow Wow Aquí Lomar Tiene unos tech On point Vamos a ver, vamos a ver Ya Tiene que salir de la esquina Hijo mío Alfa y el cancel Ahí Oh, wow, wow 10 downes Ok Oh, no Rodó ahí Justo para ti Ok Ahora vamos a ver Concertis De De Baby Baby tuvo Elite La mano entera Ok Pokémon Excepto al final O sea, que Pudo haber sido Algún payo de él O simplemente Todo no O sea, todo se fue En la 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 Oh, no Eso sí Comenzamos más Comenzamos más Baby no está muy feliz Por eso, ¿no? No, pero O sea A pesar de todo Este mapa Tiene Low ceiling O sea Que Un off Más 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 Hubiera sido perfecto. Parecía un porciento. Y aún Baby no deberá quitarle el stock a Tony. El chipe, el chipe. Es como que Baby yo lo veo como que él puede, pero al final el que termina matando y quitándole el stock es Tony. Tony no sabe cómo matar a Baby. Él dice, I'm done, man. Lo evité. El hijo, no es Perpet. Vamos a intentarlo de nuevo. Oh, sí. Oh, pocito. Ok. El personaje se coge después de que el peleador dice el mundo. ¿Quién fue que pedió? Oh, mira. Tú vas a coger el mundo. El documento que la vida es ... El hombre, que la vida es... ...y le pón de la vida es chico. Entonces, luego los veías. El hombre, que la vida es chico, el hombre... ...el hombre, que la vida es chico. Tiene que ser más novedad. El hombre es chico, el hombre es chico. Al final se fuera un focdito, que parece que Tono no quería hacer focdito, él quería coger más de nuevo, pero hay que conseguir la regla, y van a tener que jugar focdito. No necesariamente, o sea, Tono se puede pegar a Mark, porque Tono está ganando, Tono tiene los ceros. Pero, si Tono hubiera cogido a Mark, Baby hubiera cogido a Chico. Parece que prefirió jugar focdito. A ver, Baby es el azul. El número uno es Baby, o sea, el azul es Baby. Ok. No se ve muy bien el Tono, porque es el papá de Baby. Como que si están a jugar, eso que tú no le ganas. Parece que las estadísticas también son en la práctica, la teoría de la práctica. Ok, vamos a ver. Un pequeño, un pequeño. No, 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 no. Dime, oh no, mentira Ese tournament winner ahí Y no todo más, tú sabes que en este poquitito Se hacen un back throw shine Que amaricioso Si, no Lo quiso todo, lo quiso todo para él solito Shine, uh Oh, tú pensarías que él querría hacer un double shine Pero parece que él confía más en los smash Ok, ok, sí El dijo, no, no, usted no va a saber lo que yo voy a hacer Yo lo voy a matar como quiera Vamos a ver si, oh El baby está diciendo, este es mi corner pick Y yo se supone que tengo que ganar y voy a ganar Vamos a ver como lo hace aquí en este last stop Viene el stage de roca Aquí se puede volver un caos en cualquier momento Yo creo que un option se hubiera sido mejor Vamos a ver que pasa Está muy cerca, o sea Eso es un golpe y ya Oh no Casi, casi El baby dice, esto no va a ser mi última video Vamos a ver si Ok Wow O sea, el porciento y todo, está súper justo Y parece que Eh, ese ní es Ok Pa' afuera ¿Era el azul? Oh, ok Oh, entonces Bueno El tono era el azul Bueno Lo pento eso que dijimos Sí Lo tono gana Lo voltean y ya Lo voltea No 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 No